En febrero y marzo próximo, el Gobierno de México realizará subastas de vehículos, aviones y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 100 millones de pesos, mismos que se destinarán a la Guardia Nacional, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador dio a conocer que el 23 y 24 de febrero se llevará a cabo un tianguis en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, para vender vehículos blindados que pertenecían a los funcionarios y a la Presidencia de la República. Dijo que en el marco de la austeridad, el 26 de febrero se realizará otro tianguis para vender aviones y helicópteros que están al servicio del Gobierno. Los días 26 y 27 de abril se pondrán en venta también 76 aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se obtenga todo irá a la Guardia Nacional. El mandatario federal precisó que se pondrán en venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, 7 tractocamiones, 23 pick-up, 9 automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, 2 tractores agrícolas, 2 autobuses, 5 remolques, un Audi blindado y un BMW blindado. Este último, del INE a FIFI, en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que le pedirán a la Fiscalía General y a la Secretaría de Gobernación que quienes adquieran esas unidades sean personas que se dediquen a actividades lícitas. López Obrador indicó que en el caso de las camionetas y autos de lujo el propósito es recaudar de alrededor de 100 millones de pesos cuyos recursos serán destinados a la Guardia Nacional. Agregó que se trata de terminar con los lujos que se venían dando en la Administración Federal, reforzando la visión de gobierno con la no aplicación de aumentos de impuestos ni de incremento de deuda, y mucho menos de gasolinazos. Estas acciones, dijo, forman parte del Plan de Austeridad Republicana, con la intención de consolidar el desarrollo del país consistente en ataba con la corrupción y en aplicar una política de Estado con ahorros. ¡Gracias!